Sé que nunca podré reparar todo el daño que he hecho. Espera, algún día... ¿Podrás perdonarme? Jamás. Soy la única que esté a tu lado. Voy a tener lo que se merece. ¡Carla! No quiero perderte. Te quiero. Solo quiero dejar todo esto atrás. Tengo la solución a eso. Contigo todo es fácil. Eso es donde nos dejas. La vida se pasa volando. A mí no me vacila ni Dios, Nadia. A disfrutar, ¿eh? Quiero un fuera de esta casa. ¿Y qué quieres, que me vaya ya? Hemos sufrido todos bastante aquí. Se han destrozado demasiadas vidas. ¿No tenemos otra opción? Sí que la tenemos. Acabar con esta pesadilla de una puta vez. A pesar de todo, todos somos una familia. Yo siempre voy a proteger a los míos. Yo vi quién lo mató. ¿Quién? ¿A quién viste? ¿Qué? 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 Gracias.